Bien, pues muy buenos días, muy buenos días a todos ustedes. Muchísimas gracias por estar participando una vez más en una de nuestras pláticas, en uno de nuestros seminarios. En esta ocasión vamos a platicar de Marruecos, un país encantador del norte de África. Verán que es un destino que no nos lo debemos de perder alguna vez en nuestra vida. Si tenemos la oportunidad de hacerlo, podemos visitar Marruecos. Pues vamos a platicar de Marruecos, sin mucho preámbulo. Vamos a platicar y vamos a, bueno, sobre todo darles a ustedes la bienvenida de que nos están haciendo este gran favor, que están aquí con nosotros. Y vamos a iniciar con un breve video para que vayamos abriendo un poco de boca. Estas son ruinas ya, bueno, como vemos aquí. Son unas ruinas que llegaron hace muchísimos años, al rato lo vamos a platicar. Estas ollas que se ven aquí, esta especie de ollas que acabamos de ver, son, trabaja mucho el cuero. Entonces es ahí donde se guardan los colores para hacer las prendas de esta piel que se va caminando aquí, las meten en esas tinajas y les van dando los colores que ellos quieren. Colores regularmente muy vivos. Son los que se utilizan, pero es interesante verlo. Ahorita cuando veamos muchas de las tiendas que aparecerán por aquí, están siendo secándolas. Muchas gracias. Estos colores marroquíes tan especiales de este país. Ya vimos Marruecos, ya vimos nuestra primera entrada de Marruecos. Y después, como siempre, iniciaremos con una frase de alguna persona muy conocida en Marruecos. En este caso es de Mohamed Chukri. Dice, en Tanger se cruzan historias y leyendas sobre su pasado, pero es una ciudad que nunca dará a conocer su eterno secreto, porque guarda su ilimitada memoria con un silencio aritmático, con un silencio embriagador y lleno de sabiduría. Este escritor, Mohamed Chukri, fue un niño de la calle, fue analfabeto a los 21 años y logró, gracias a su extraordinaria sensibilidad y una incansable ferocidad lectora, convertirse en escritor. Se entregó a la lectura y a la escritura y lo convirtió en su refugio. Él nació en 1935 y murió en 2003. Él fue un gran escritor, una persona llena de sabiduría. Y aquí, este es un libro autobiográfico que se llama El pan desnudo. Habla de la infancia y de la adolescencia de Mohamed, y que durante 17 años encabizó la lista de libros prohibidos en Marruecos. Es un relato muy triste porque habla de su analfabetismo, la marginación en los años previos a la independencia de Marruecos, que ya veremos en qué tiempo fue. Pero también fue un retrato por su supervivencia y después de vivir en condiciones extremas. En la primera parte, en su primer capítulo, habla de las golpizas que le daba su papá y cómo su papá mató a su hermano. Y después, ya en un tercer capítulo, ya habla de su iniciación sexual. Y en el número 24 y el último, cómo entró a una librería y cómo se interesó por los libros. Es un libro maravilloso. Si ustedes tienen oportunidad de leerlo, léanlo. No es un libro así sencillo por la dureza de sus comentarios, de sus comentarios, pero vale la pena leerlo. Bueno, pues vamos a entrar a la información general. Marruecos es conocido por sus paisajes escépticos, básicamente, siendo uno de los más bellos del mundo. La fascinación que realmente despierta Marruecos radica en una diversidad muy grande que proviene de influencias culturales, desde los bereberes, que fueron sus primeros pobladores, después llegaron los árabes, después los europeos. Y en el país no solamente hay desiertos, sino también hay deportes de invierno. Imagínense, en un lugar donde siempre está, pensamos que está la arena del Sahara, pues también ahí podemos practicar deportes de invierno. Pero tampoco nada más es eso, sino la cultura, el arte, y pues todo ese entorno que hace de Marruecos un país que es realmente maravilloso. Bueno, aquí vamos a ver, hablando de esto, su nombre oficial es Reino de Marruecos, hay un rey de Marruecos, su capital es Rabat, el idioma es el árabe clásico, y bereber, esto no lo vamos a perder nunca, los bereberes, y también se habla el francés, también un poco de español, hay un par de colonias españolas todavía en Marruecos. Su población es de 36 millones, se habla, la religión es el Islam sunita, que es el sunismo dentro del Islam, es el mayoritario en la comunidad islámica mundial, porque lo siguen un 90% de los musulmanes en el mundo, su moneda es el Rikram, más o menos está, es muy poco lo que vale su, lo tienen 0.11, el Rikram es un dólar, y los mexicanos no necesitamos visa, una cosa importante, no necesitamos visa los mexicanos. Luego, su geografía, la geografía de Marruecos, aquí la estamos viendo, está al norte, al norte tiene a España y el mar Mediterráneo, al sur tiene a Algeria, tiene también al sur suroeste, tiene el desierto del Sahara, y el océano Atlántico. Y como pueden ver aquí en este mapa, en la parte superior, están las dos colonias españoles, que es Ceuta y Melilla. Son estas dos colonias españoles que continúan todavía ahí, y eso lo hace todavía un toque más internacional. Bueno, pues aquí hacemos al sur, hace frontera con el Sahara Oriental, pero con la Britania también, pero ellos reconocen el Sahara como un país independiente, y lo han anexado a Marruecos. Aquí siguen teniendo un poco de problemas todavía, con su vida política, la política siempre distrae mucho a la gente. Bueno, ¿qué vamos a platicar de Marruecos? ¿Qué vamos a conocer? Pues que está documentada la presencia de bereberes. Los bereberes los vimos aquí, los vamos a ver muy seguido, son las personas que traen siempre esas capuchas, casi siempre las capuchas en la cabeza, y se dice que pueblan esta región desde hace 3.000 años. Aquí también se establecieron los imperios romano y romano de occidente, los vándalos y el imperio bizantino. En el siglo III llega el cristianismo, a partir del siglo VII llega el islam, recordemos que el islam, que Mahoma nace 600 años después de Cristo, y en los siglos XV y XVI, Portugal fundó el reino Al-Jarbe de Ultramar, que también fue una parte de, fue un país extra que tenía Portugal, Francia llegó en 1830, y en 1860 Francia y España tienen una disputa por Ceuta, y ellos se declaran la guerra, y España en 1884 creó un protectorado frente a las Islas Canarias, en 1904 Francia y España se establecen como zonas de influencia, y el tratado de FES de 1912 convierte a Marruecos en un protectorado francés. Con la Segunda Guerra Mundial, Marruecos era un protectorado francés y técnicamente neutral, que no lo fue, hay una película interesante que al rato vamos a comentarla. Marruecos logró su independencia política de Francia y España en 1956, o sea, no hace mucho tiempo, hace 64 años, y el día 7 de abril del mismo año, Francia salió de Marruecos y dejó de ser su protectorado. Con acuerdos con España, en 1956 y 1958, Marruecos recuperó el control del país, excepto de esas dos poblaciones, y en 1999, este es un caso único, y fue uno de los primeros, que el rey cambia el código jurídico de la mujer, porque la mujer hasta ese momento, como en muchos países islámicos, estaba totalmente reprimida, y aumenta la edad para casarse, de los 15 a los 18 años, queda abolida la poligamía. Todavía en países árabes, por ejemplo Arabia Saudita, es el actual rey, nada más para que nos tengamos de una cuenta, de eso estamos hablando, de cómo está la mujer ahí, y hablando de la poligamía de estas personas, de estos islámicos, el actual rey, tiene más de 250 hijos, el rey de Arabia Saudita me refiero, y mujeres, pues las que sean, no hay ningún problema, pero en Marruecos se acabó con eso, y se acabó la tutela del padre, o del hermano mayor, sobre la mujer adulta no casada, las mujeres pueden elegir el esposo, y pedir divorcio, en igualdad de condiciones que el hombre, entonces esto, y también pelear por la, por la custodia de los hijos, esto realmente, los convirtió en un país de avanzada, dentro del islam. Estos son, les voy a mencionar algunos libros, y alguna película, esta película de Casablanca, es todo un clásico, durante muchos años, es de 1942, habla sobre, pongo entre comillas, la neutralidad francesa de Marruecos, porque aquí, el inspector, y todo lo que aparece aquí, ojalá y la hayan visto, trata de ser muy, ecuánime, por llamarlo de alguna manera, y, con los extranjeros, pero siempre actúa, en favor del régimen de Hitler, y también, estoy viendo aquí, la portada de esta película, también, hace falta uno de los personajes, más importantes, aquí en esta película, que es el, es el cantante. Bueno, y después, a la derecha, está un libro también, que habla sobre, cuando llegan, la gente, los, los franceses, que vivían, en Marruecos, empiezan a llegar a Francia, y están muy a disgusto, con el general de Gaulle, y este libro, del día del Chacal, que se publicó en 1971, de Frederick Forsyth, esto, la verdad que, habla de, de ese problema político, que tenían, los que habían vivido, en Marruecos, y en algunos otros lugares de África, y querían matar al presidente, en ese momento de Francia, que era, el general de Gaulle, Charles de Gaulle, y este es un libro encantador, este es un libro encantador, que ojalá, si no lo han leído, léanlo, para que se vayan ambientando, al Marruecos, al Marruecos que, el Marruecos actual, porque este, este libro, se publicó, en, en 2009, o sea, es muy reciente, hace 11 años, es una novela española, en donde, Cira Quiroga, bueno, esta es una foto, obvio que no es Cira Quiroga, es una modista, que se va, se abandona Madrid, al comienzo de la guerra civil española, y se instala en Tánger, muy, muy bonita, fíjense nada más, se publicó en 2009, y en 2019, ya se había traducido a 40 idiomas, y se habían vendido, 5 millones de ejemplares, quien no lo haya leído, de verdad, léalo, cómprenlo, es sensacional, bueno, pues vamos a entrar ahora, al tema de la gastronomía, siempre, nosotros platicamos, de la gastronomía, porque se ha vuelto un referente, para todas las personas, que quieren, que quieren viajar, y que están viajando, fuera de su país, siempre nos preguntan, oye, ¿qué hay que comer? Siempre nosotros recordaremos, que las personas, nos preguntan, a todos los que somos, agentes de viajes, nos preguntan, oye, ¿y con cuánto me alcanzará, para, para sobrevivir, en un, en un viaje a Marruecos? No, pues aquí les damos la, la información. Aquí, los, los ingredientes, distintivos, que forman parte, de la esencia misma, del país, son las aceitunas, el aceite de oliva, de mucha calidad, los cítricos, como naranjas, toronjas, limón, y las diferentes, diferentes especies, especias que ellos, cultivan, que es el comino, la canela, el azafrán, entre otras, son parte de las maravillas, con que se cocina en Marruecos, y como fue una colonia, franco española, hasta 1956, se cocina, más o menos, con la influencia, española y francesa, y bueno, una de las cosas maravillosas, es que hay que pasear, por los mercados de Marruecos, y observar, los negocios, tan coloridos, y las montañas de especies, es también una cosa, muy bonita, en muchos países de Asia, por supuesto que lo tienen, y, pero Marruecos, cobra, un, un intensidad, muy grande, y las, este, de aquí, los, los reyes de estos, son, son el comino, el azafrán, y una, y un, un platillo, que es el ras hanout, que mezclan, es una especie de mole, se mezcla pimienta, comino, cardamomo, nuez, canela y jengibre, y se utiliza, regularmente, para, acompañar, el cuscús, o uno diría, bueno, que es un cuscús, el cuscús es este platillo, lo hace, es un platillo, que se elabora, con trigo, con verduras, garbanzos, cordero, pollo, y se le pone el condimento, que dijimos anteriormente, que es, como si fuera un mole, ¿no? El cuscús, es un alimento, de la dieta mediterránea, pero, en este momento, llama mucho la atención, por sus propiedades alimenticias, que tiene, y se utiliza, sustituyendo al arroz, a las papas, a los fideos, etcétera, y, y este alimento, como les decía, es a base de trigo, y es 100% sémola, de trigo duro. Y el tajime, el tajime, es este, este, este recipiente de barro, se llama tajime, yo siempre platico, de este recipiente de barro, es como, se llama tajime, y lo que se cocina, se le conoce como tajime, pero no es, no, lo que se cocina, puede ser, cualquier cantidad de cosas, se puede poner, cordero, se puede poner arroz, se puede poner, lo que uno quiera, pollo, pero, se le llama tajime, por la forma en que se cocina, igual, en la cocina española, ya ven que, el recipiente, donde se cocina, el arroz grande, se conoce como paella, entonces, todo mundo decimos, vamos a comer una paella, pues sí, pero, la paella puede ser, de mil cosas, porque el recipiente, se llama paella, y aquí, este recipiente, se llama tajime, se mete ahí, se pone el vapor, es un alimento, que se prepara el vapor, y por el cono, por la parte de arriba del cono, está, está, este, bueno, no está bien, no está tapado, entonces, por ahí sale el vapor, y se cocina muy bien, entonces, este es el famoso tajime, marroquí, la harira, la harira es, es un pozole, es, lo preparan con, como si fuera un pozole, la verdad es un pozole mexicano, la harira es la sopa tradicional y típica de Marruecos, pero tiene un sabor muy, muy fuerte, este, pero se puede, se consume durante la época del ramadán, por la fuerza que hay, por lo, por todo lo que contiene, se prepara con carne, legumbres, harina, verduras, fideos y especias, entonces, todo esto es la harira, si lo estamos viendo nosotros, después aquí le faltan los rabanitos y esto, pero este es el, el harire marroquí, después está la pastela, esta, esta no, aunque parece un pastel, aunque parece un pastel, y se prepara con hojaldre, lo que está adentro es, no es dulce, es más bien salado, porque lleva cebolla, perejil, almendras, canela, y por arriba se espolvorea con azúcar, gracias, se le pone un poco de canela, entonces, esto es lo que parece ser que es un dulce, pero no, es un alimento, realmente, que no es dulce, es salado, entonces, esta es la pastela, si se le conoce, y, otra de las cosas muy, muy, es muy importante, es en Marruecos, es el té, el té marroquí, se sirve durante todo el año, se prepara regularmente, este té con menta verde, y azúcar morena, aquí se ve el azúcar, en un recipiente, y se ven los dátiles también, que se comen muchísimo, entonces, toda esta parte de, 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 de África, del, del Medio Oriente, donde hace mucho calor, se come el dátil, siempre habrá algo, para comer, en este tipo de lugares, después, está el, esmenz, que es una crepa marroquí, que es una tortilla, crujiente, que se tiene, que es a base de, sémola, de harina, y eso es lo que se puede, con lo que se puede iniciar, un día, la verdad, ahí, ahí se ve como se le, como le ponen, como está, las, este, el té de menta, y una, y una crepita, ahí para, para empezar, esto, esto es, esto lo podemos encontrar, en la calle, es como una comida callejera, esta es una, es una delicia de pasta, de verdad, es muy rica, es con miel, y ajonjolí, entonces, esto le va a, le da un sabor, exquisito, la miel con una ajonjolí, después, dentro de la comida callejera, también podemos encontrar, los caracoles, a quienes nos gustan, los caracoles, estilo francés, que ya que le ponen, mucho aceite de oliva, y se lo preparan, uno calientito, aquí no, aquí, aquí estamos viendo, los caracoles, que lo sirven, como si fuera, aquí un, en México, en un restaurante, una docena de caracoles, es carísima, y ahí miren, cómo lo sirven, ahora, ahí se va, le ponen ahí, llenan el platito este, ese tazón de barro, que tienen ahí, se lo llenan, y vamos, y se vende, se venden los puestos de garbanzos, y se, están cocidos, esta es parte de la, cocina callejera, en, en Marruecos, los caracoles, también están las brochetas, sí, entonces, estas brochetas de carne, es una de las comidas callejeras, típicas, y económicas, se encuentra realmente, en cualquier lugar, e inclusive, en los, en los buenos restaurantes, cuando se lea, que va, es que es una, es una brocheta, como las que vemos en la calle, entonces, hay, para, para gastar, mucho dinero, o para no gastar, esta es la, macouda, esta es, esta es una especie de, buñuelo, es una croqueta buñuelo, sí, que se puede, que se puede utilizar como, botana, sí, y entonces, se puede encontrar muchísimo, en muchos puestos, en casi toda la parte callejera, se puede utilizar, en los puestos, en los bazares, es muy barato, es un platillo muy barato, le ponen un poquito de miel, es como si fuera un buñuelo, como les digo, redondito, muy, muy sabroso, cuando va uno, en Marruecos, se le antoja, y una de las cosas importantes, en muchos lugares, no hay que tener miedo, para comer cosas callejeras, en este momento, pues cualquiera, pero, allá, la verdad, que hay muchos lugares, que se, si la gente está ahí, es porque es, es bueno, es sano, no, no, no enferma a la gente, bueno, pues vamos a hablar ahora, de los restaurantes, ya vimos la comida callejera, donde la podemos encontrar, y vamos a los restaurantes, este es un restaurante, de Rabat, el Barda, es una cocina marroquí, ya estamos viendo aquí, también para la gente, que nos pregunta, y yo quiero estar, cuando llegue a un lugar, quiero comer, en algún lugar bueno, ¿qué me recomiendas? Y esa es la gran diferencia, que nosotros tenemos, sobre, sobre muchos otros, blogueros, que pueden andar ahí, que regularmente, ellos recomiendan, otro tipo de lugares, no, no se meten, a este tipo de restaurantes, nosotros, siempre buscamos, darle información, a la gente, de sitios, donde hemos estado, donde, donde sabemos, que es comida buena, porque, la verdad, las personas, siempre, están preguntando, este tipo de cosas, hay que ir a cocina marroquí, esta villa mandarín, es un tipo, de comida francesa, y es, inclusive, ya vemos los, el comedor, ya se ve diferente, por supuesto, que la terraza, pues, es diferente, igual, pero ya vemos la comida, más o menos, como se prepara, como, una comida, con un toque francés, ¿no? más exquisito, menos abundante, el safrán, es marroquí internacional, se come muy rico, también, muy buena comida, el lugar es, muy bonito, muy limpio, muy puesto, o sea, siempre habrá un sitio, para que nosotros, recomendemos, a las personas, donde comer, en fez, esto es en fez, este es, los jardines de Sherezada, es una comida mediterránea, marroquí mediterránea, extraordinario lugar, muy, muy bonito, aquí tiene, alrededor de esta, alberca, esta piscinita, hay, de repente, ponen unas mesas, y, y, y se puede comer, en un ambiente, muy bonito, de verdad, muy refinado, muy padre, este es el restaurante Nur, este es comida contemporánea, aquí ya, ya vemos ya los platillos, que se puedan preparar, en forma muy diferente, muy diferente, aquí, en este restaurante, y este, Darra Humana, este está, es una comida, francesa y marroquí, obvio, que aquí estamos viendo, ya, una de las estructuras, clásicas, de, de, de Marruecos, ¿sí? Aquí vamos a ver, este, este es una, es una, ¿cómo les podría decir? Es un patio, de un ride, ahorita vamos a hablar, más adelante, de lo que se trata, este es, para ir a Marrakech, obvio, hay que ir a Lezama, es un lugar más, ¿cómo les puedo decir? No tan sofisticado, más informal, pero con una comida muy buena, con un cordero exquisito, también, las costillitas de cordero, que se comen ahí, exquisitas, y este también, es un, es un restaurante, comida vegetariana, también, las personas, siempre, nos podrían preguntar, oye, también, yo soy vegetariano, soy vegano, ¿qué me puedes recomendar, o, o qué, qué información le puedes dar? Bueno, nosotros les damos, este tipo de información, aquí está. Este, el macorain, es una comida marroquí, aquí está ya, y es algo diferente, si vemos parte de los, pastelillos, ya vimos el pastel, que se ve aquí, a la derecha, ya lo estamos viendo, estamos viendo también, este platillo, que les digo, que está, que es en barro, y que se, que se puede elaborar, mil cosas, se pueden elaborar, mil cosas en él, es un lugar muy bonito, bueno, y estamos entrando ya, a un tema muy, muy importante, porque, vamos a entrar a las compras, en muchos países, en muchísimos países, debemos entrar al regateo, a muchas personas, no les gusta, a mí me encanta regatear, y aquí hay que, aquí hay que irle, más o menos, viendo como, como se, se, se mete uno, en este regateo, porque, porque el regateo, finalmente nos va a decir, cuál es el precio real, de algo, que vamos a, que vamos, que queremos comprar, entonces, nos llegan y dicen, este cuesta mil, si le digo que cuesta, te doy 100, me van a decir, que no, que estoy loco, verdad, y me van a decir, luego, sabes qué, te lo doy en 800, no, no, te doy 100, entonces ahí, ellos van a ir subiendo, van a ir bajando, su precio, hasta donde realmente, uno se da cuenta, que ya no puede más, entonces, te van a decir, 500, 500, ahora, 500, pero siempre hay que bajarse mucho, hay que estar jugando, hay que estar jugando, en el regateo, siempre, en cualquier país, ahora, una de las cosas importantes, yo les decía, acerca de, de esas tinajas, que había de colores, bueno, pues aquí es donde se fabrica, pues no hay cuero, no hay cuero amarillo, verdad, obvio, entonces, el cuero, aquí, esto lo convierten, en una, lo que, en productos de marroquinería, y, cuando uno, oye la palabra marroquinería, dicen, bueno, ¿por qué le llaman marroquinería? Bueno, es marroquinería, son productos de cuero, y como se practicaba, en Marruecos, es marroquinería, en España, es un término muy utilizado, la marroquinería, se utiliza mucho en España, la marroquinería, es de, la palabra, cuando se habla de artículos de cuero, aquí están estas babuchas, que se ven, se ven, lindas, para estar en casa, verdad, por, obvio, que tal vez, a lo mejor, no, no podemos salir a la calle, porque, debe ser un poquito complicado, caminar con ellas, pero, pero, para estar en la casa, como pantuflas, como babuchas, se vean maravillosas, después, las alfombras, también, aquí las alfombras, son más gruesas, sí, y aquí, aquí hay que checar, eso, porque es una alfombra muy gruesa, este, no, no hay, no hay la finura, por llamarla de alguna forma, de otro tipo de alfombras, aquí las alfombras son gruesas, ¿por qué son gruesas? porque, al mismo tiempo que, durante los tiempos de frío, las protegen del calor, entonces, ponen esto, para hacer, para que repele el calor, en alguna manera, bueno, aquí vamos a hablar de las dulces y especies, que también es algo que, que se nos antoja, cuando vamos por allá, aquí están toda esta variedad, de dulces, los dátiles, los higos, las aceitunas, bueno, aquí, tienen, cantidad, de cosas, ajá, el aliño, y aquí estamos viendo, a la mano derecha, los, la cantidad, de, de, especies, que tienen, como decía, ya están, el ras, es hanaut, ya lo tienen aquí, ya prefabricado, como un mole, como decía, ya tienen, ya tienen el citronel, el cumin, la arisa, el azafrán, la paprika, la canela, el curry, aquí lo vamos a encontrar ya, listo, ya, como cuando vamos al, al mercado, y compramos mole, hay muy pocas personas que, hacen el mole, mole, bueno, otro de las compras, eh, importantes, son los faroles de cristal, que los vamos a ver, en cualquier cantidad de comercios, estos faroles, se pueden comprar, es una, es una iluminación tradicional de Marruecos, se pueden comprar, y ya, puestos aquí, en, en nuestras casas, se ven, muy, muy, muy bonitos, porque, pues no, son faroles, que no, no estamos acostumbrados a verlos, este es un soco, que es, que es el soco, pues el soco es una especie de tianguis, no son, vamos a llamarle, que es el tianguis marroquí, o el tanguis de muchos lugares del Medio Oriente, es soco, aquí está, nada más que un poquito más, más bien cuidado, verdad, está, más bien trabajado, con espacios muy amplios, toda la gente puede, puede caminar muy bien, estos lugares se llenan de turistas, así, muchísimo turismo, muchísimo, también otra de las cosas interesantes de Marruecos, es la cerámica, aquí vemos la cerámica, cómo la trabajan, regularmente, ellos, como son islámicos, ellos no, el islamismo no, no permite figuras humanas, o ese tipo de cosas, entonces, ellos aquí están, casi son puras cosas geométricas, que trabajan, entonces, aquí las vemos, es, es una, una cerámica muy bonita, de verdad, que nos debe llamar mucho la atención, cuando lo, cuando las vemos por allá. acercándonos más a la parte de, de lo que es el turismo, acercándonos más y más, entramos al, al momento de la hospitalidad, ¿a qué le llamamos la hospitalidad? A los hoteles, como siempre venimos repitiendo nosotros, en las pláticas, los hoteles con los que trabajamos nosotros, en Valero Viajes, son, no damos hoteles muy bajos, porque la verdad que la gente, viajar tan lejos para llegar a un hotel, es un hotel, que no valga la pena, entonces, empezamos con hoteles de cuatro estrellas, como este, el de Ribe, en Rabat, un hotel bueno, la verdad, bastante bueno, limpio, tiene un, un buen lugar para, para comer, tiene un, un buen restaurancito, se come a gusto, bueno, bueno el lugar, la verdad, bueno el lugar, regularmente, los mejores cuartos, son los que tienen una terraza, sí, son un poco más caros los cuartos, aunque es un hotel de cuatro estrellas, pero, tienen una terracita, y se puede asomar, eso está muy bonito aquí, en este hotel de Ribe, este hotel, Golden Tulip, ya es un hotel, digamos, cinco estrellas, es un hotel mejor, su comedor es mejor, sus habitaciones son mejores, aquí no se ve tan bonito, porque, eso es como muy nocturno, para que se vea la luz, pero, están muy iluminados, muy iluminados los cuartos, muy buenos, muy aseados, este, este también, ya es un hotel, ya, cinco estrellas de lujo, es el Sofitel, como todos los Sofitel, ya son hoteles, ya de lujo, esta, esta villa, Difaya, Villafa, perdón, es un hotel también, de cinco estrellas de lujo, ya estamos viendo, ya el lujo, ya, ya se está, se está percibiendo, por qué, por qué es de lujo, este hotel, está en la ciudad de Fez, es el Royal Mirage, aquí, los cuartos que dan, hacia la, hacia la alberca, son cuartos muy bonitos, este es el Atlas Palais Medina, hay una cadena Atlas, de hoteles, hoteles locales, la cadena Atlas, que es muy buena cadena, de que lleva el nombre, de la cordillera, de los Atlas, esa es la, hablábamos, en un principio, de que se practica, el deporte de invierno, bueno, es que está la cordillera, de Atlas, que está, que atraviesa, casi todo Marruecos, con montañas, muy altas, volcanes, altos, montañas altas, de más de cuatro mil metros, entonces, por eso llevan el nombre de Atlas, vale la pena mencionarlo, que es una cadena, local, aquí está el Palais Medina, este es un hotel, de cinco estrellas, este es el Palais Omeyad, también, estamos entrando aquí, a los palacios, a los, pero todavía no llegamos, a un plato fuerte, que se hay que, hay que, hay que hospedarse, y estos son, los real, estos, estos son casas, estas fueron casas, que, que, las familias aristócratas, de hace muchos años, o los ricos, vivían, en ellos, son patios, cien por ciento, cien por ciento, musulmanes, con una, con una estructura, totalmente, eh, musulmana, con los arcos, con todo, y, aquí, ese es un hotel local, como cuando vamos a, a Mérida, digamos, en la parte de Yucatán, por ejemplo, que nos quedamos en, en, en una de las, haciendas, esto es, más o menos, una cosa así, pero esto tiene, algo muy interesante, miren, en, en los templos musulmanes, siempre hay una alberquita, a la entrada, para que la gente, eh, haga sus abluciones, se les lave las manos, y los, y los pies, aquí también, regularmente, hay unas, unas mini alberquitas, en donde la gente, llegaba, los, antiguos, los propietarios, de esos lugares, y, se lavaba, se lavaba las manos, y los pies, pero ya los han convertido, muchos, estos, riad, en hoteles, y ya son hoteles de lujo, yo sí recomiendo, que cuando vaya uno a Marruecos, por lo menos, este, una noche, en un riad, así que vale, vale la pena, como también podemos, decir que en Japón, cuando vamos a Japón, nos quedemos, vamos a quedarnos, en una habitación, tipo japonés, para ver, qué es, la onda de dormir, en un, en el suelo, por decir algo, entonces hay que disfrutar, el riad, en fe, bueno, en Marrakech, está este hotel, también de la cadena Atlas, que es el, Azni, es un hotel cuatro estrellas, ya se ve un hotel, muy bueno, es un hotel muy bueno, en Marrakech, es una ciudad muy turística, Marrakech, ya se ven los hoteles, muy grandes, con muchas habitaciones, este es el Medina, es un hotel de cinco estrellas, también en Marrakech, este es Sofitel, ya es un hotel, vamos a hablarle, ya es un, es un hotel de cinco estrellas, también, este tiene un spa, el Sofitel, es Lounge Spa, de Marrakech, y este es un hotel, super, este, es un hotel, que era una casa, igual, pero, es un riad, es la Mahonia, Mahonia, ese ya es de lujo, luego, luego se ve, vamos a ver, aquí también tiene, vamos a platicar, luego de su restaurante, este es parte del hotel, si ya estamos dando, lo que les decía a ustedes, la, la arquitectura, realmente, este es parte de la arquitectura interior, que tiene el hotel, entonces, nos sentimos, muy, muy, muy en Marruecos, estamos en Marruecos, como les comento, si es muy importante, que por lo menos, le digamos a, a nuestra, a las personas que nos, que nos dicen, que nos piden alguna sugerencia, pues decirles, quédate en un riad, hombre, por lo menos, una noche, una noche en un riad, y se puede quedar más, pues mejor, este es el hotel Four Seasons, que ya es un hotel, también de lujo, y luego entramos, a la parte del clima, aquí el clima, si este, en este, en este país, tiene muchísimas cosas, como les decía, es tan, tan grande su, su, como les puedo decir, su, su oferta, para visitarlo, que lo podemos visitar, el que quiere esquiar, se puede ir a esquiar, obvio que, no va a ser un lugar, así como los, centros, super de esquí, de esquí, perdón, pero, vamos a llamar, y vamos a ver, como siempre, los meses más, más calurosos, hay que evitarlos, que es mayo, junio, julio, agosto, ya para septiembre, ya la temperatura, empieza a bajar, empieza a bajar, así como baja la temperatura, que empieza más o menos como octubre, a partir de septiembre, octubre, y termina más o menos en el mes de abril, mayo, así como la temperatura baja, los precios, obvio que suben, porque la gente huye, huye del calor, entonces, pero tiene para todos, podemos ir en cualquier época, en cualquier época, pues se puede uno, puede uno visitar Marruecos, es importante, que tomamos esto en cuenta, así en cualquier época, lo podemos hacer, en invierno, obvio, vamos a, si tenemos ganas de esquiar, esquiamos, bueno, y luego decimos, bueno, pues que, ya vamos a entrar en la parte turística, bueno, pues que vamos a ver, y me están hablando de hoteles, de la comida, pero que vamos a ver, bueno, en Rabat, aquí está, vamos a empezar, en Rabat, esta, se le conoce como la ciudad de los jardines, entonces, es una ciudad antigua, y moderna a la vez, es una de las ciudades más, con mayor crecimiento ahí, y lo que estamos viendo, es el Palacio Real, el Der Almacén, entonces, aquí, es el sede del Palacio, del gobierno de Rabat, esto se construye, se construye en 1864, y aquí está, al rato vamos a ver también, la plaza de Chowar, también vamos a verla, vamos a verla aquí, y en este lugar, se hacen los honores para el rey, Mohammed VI, aunque él no vive aquí, él no vive aquí, no es su lugar, pero de aquí, aquí es el sitio donde se hacen, las festividades en honor del rey, el Keshvah, que es una, que es una fortaleza, Keshvah quiere decir fortaleza, de Udaya, la fortaleza de Udaya, es, en estas murallas, adentro de las murallas, vamos a encontrar una cosa maravillosa, ahorita la vamos a ver, las casas de color azul, los pequeños callejones, vamos a encontrar de repente un lugar para tomar un rico té, sí, y luego, está también dentro de esto, los jardines andaluisis, que son los, así le llamaban, ya ven que así le llamaban los musulmanes a la península ibérica, entonces, esto, de verdad, es, es una cosa extraordinaria para visitar, cuando entramos por aquí, por la puerta, dices, bueno, ¿qué vamos a ver en esta fortaleza de Udaya? Bueno, pues vamos a ver, este tipo de construcciones, donde vamos a ir, adentrándonos, en la gente que está aquí, miren nada más, es muy bonito, estos colores marroquíes, son, muy, atractivos, para la vista, la pasamos muy bien, recorriéndolo, todo esto, pues esto está detrás de esas murallas, este es el mausoleo de Mahomet Quinto, Mohammed Quinto, aquí se encuentran los restos del, del abuelo y del padre del actual rey, entonces, es una construcción, que regularmente a uno lo llevan a, a visitar, por el, por el estilo tan bonito que tiene, aunque es un lugar, es una, es un mausoleo, es un, es una tumba, ¿verdad? Entonces, vamos y le vemos ahí, se pasa, es un lugar, de oración, mucha gente pasa, orando todavía, por, por sus antiguos reyes, la torre Hassan, ese es uno de los, minaretes, de gran, muy altos, que es uno de los tres minaretes, construidos por los, almojades, estos están, la giralda de, ustedes de Sevilla, se van a acordar, más o menos, este estilo, entonces, esto es una, es una cosa que, es una torre que se visita, regularmente, sacan unas buenas fotografías, la torre, esta es la misma torre, pero, el luna llena, el color rojizo, el color rojizo, es el color de la arena, cuando, la arena no la vemos, pero, ya, el desierto está, el desierto de Marruecos, hace que, cuando sople el viento, se levanta la arena, y se hace, este tipo de cosas, la luna no es roja, pero por el efecto, de la arena, se ve así, aquí, este es, Mecnes, esta ciudad, fíjense nada más, es una ciudad, que, que contiene, esta puerta, de Bebel Mansur, que, dicen que es una de las puertas, más bellas del mundo, está, de verdad, es, muy bonita esta puerta, por todas las cosas que tiene, hay que verla de frente, tal vez esta foto del lado, no, no le hace, no le hace mucha, justicia, pero esta es una de las cuatro ciudades, Mecnes, es una de las cuatro ciudades, imperiales de Marruecos, se le llamó, en muchos casos, la Versalles Marroquí, por su cantidad de monumentos, históricos y sitios que tiene, esas son las caballerizas reales, aquí, aquí llegaron a ver, más de 12 mil caballos, que tenían, imagínense nada más, 12 mil caballos, y, y tenían unas canaletas, donde se les distribuía, el agua, y muchas cosas más, a los caballos, entonces esto lo visita uno, como parte de un recorrido, por la ciudad, estos son los graneros también, de, Olai Ismael, entonces, este, Molai Ismael, construyó estos graneros, para almacenar todos, los granos y alimentos, y aquí está, la ciudad de Fes, también, es una de las, es la primera de las ciudades, imperiales de Marruecos, también, es pionera en el culto musulmán, y posee una de las universidades, más antiguas del mundo, y aquí estamos viendo, de Fes, es la medina, eso es uno, como ponemos aquí, como lo anotamos, es uno de los mayores emplazamientos medievales, que existen, en el, en este sitio, y es un lugar realmente, pues, mágico, lleno de vida, lleno de, de cosas, de atractivo, aquí dentro de esta medina, porque vamos a, a ver, sus, sus medersas, la medersa, aquí vamos a ver las medersas, son, los, vamos a llamarle, los seminarios, para los chicos musulmanes, para que vayan a aprender, su religión, y aquí, están dentro de esta medina, todas estas medersas, que vamos a ver, muchos estudiantes, muchos, mucho estudiante, mucho estudiante, como les digo, como si fuera un seminario, así están, son las medersas, exactamente, esta es la medersa de Atarine, es una escuela de enseñanza del Islam, aquí vamos a ver, las fuentes, porque, lo comentaba hace un momento, para entrar a un templo, a un templo islámico, siempre hay que lavarse, las manos, y los pies, esta es la fuente, de Atarine, si, es una, es una ornamentación muy bonita, pero realmente, no vale tanto como eso, sino que vale, lo que vemos abajo de la fuente, que usa una llave de agua, entonces la gente, llega, y se llega a lavar los pies, y las manos, porque los pies, recuerden que, durante muchos años, la gente no usaba el zapato, el choclo, como lo tenemos los hombres, o un zapato cerrado, sino que eran tipo sandalias, entonces, lo primero que se lastimaban, eran los pies, entonces llegaban, se refrescaban, y pasan, esta mezquita de, Karawine, es la segunda mezquita, más grande de, de Marruecos, y, y también, es parte de una visita, y aquí si nos estamos dando cuenta, perfectamente bien, de que en la fuente, donde está ahí, los señores que van caminando, se han quitado los zapatos, hay estas especies, de banquitas, se quitan los zapatos, se limpian, y entran a la mezquita, porque deben entrar, limpios, ellos deben entrar limpios, no deben entrar con el calzado, es parte de una, forma de entrar, a las mezquitas, aquí, el que quiere entrar a la mezquita, o sea, el que quiera lavarse los pies, pues se los lavan, si no, se tienen que quitar los zapatos allá, esta es una mezquita mausoleo, de Mulai Idris, que también, es una, cosa, preciosa, ¿sí? Esta, fue la, aquí, es la, el mausoleo, del fundador de Fez, aquí está su santo patrón, lugar santo, pero no hay fotos, no hay cuadros, no hay nada, donde nada más se venera, pero no hay ninguna otra cosa, que nos diga, se llama así, porque está dedicada a él, pero, no hay ninguna, ninguna fotografía, en el, en el Islam, no se permite, no se permite el culto a las imágenes, y desde Fez, desde Fez podemos hacer, eh, organizar viajes al desierto, aquí, podemos salir, hacer un recorrido, de unos cuantos minutos, para recorrer, el desierto, desde Fez, este es parte del desierto del Sahara, y de Fez, pueden salir, los camellos, aquí también hay algo importante, para los camellos, los camellos antes se utilizaban, todo el día, ahora ya no, en casi todos los países del mundo, estos animales, los animales que dan estos servicios, ya sea elefantes, camellos, los elefantes en algún otro lugar, los camellos, ya los han tratado mejor, ya no, no son esas bestias, de carga, que siempre estaban trabajando, hasta 15, 20 horas diarias, no, ahora ya, es más reposado, nada más le dan la visita, y se regresan, hay visitas de, de dos horas, que nada más vamos a dar una vuelta, y nos regresamos, bueno, este es Marrakech, Marrakech, que vamos a ver en Marrakech, es uno de los centros culturales, más importantes de todo Marruecos, de Marruecos, es su, es su capital turística, es uno de los primeros destinos, de Marruecos, es una ciudad viva, que la verdad, tenemos que conocer Marrakech, y estos son los jardines de, de Nara, estos son los jardines más, fotografiados, en un viaje, en un viaje a, a Marruecos, tiene este pabellón, cubierto de tejas verdes, también llamado Mishah, es una de las, estampas más bonitas, de Marrakech, que también se visitan, en un recorrido normal, este palacio Bahía, que, lo que hicieron que esté en Marrakech, fue, se construyó en el siglo XIX a finales, y era decir, bueno, aquí vamos a ser el palacio, más impresionante, de todos los tiempos, pero la verdad, que ya con la, con la llegada, de los países árabes, sobre todo, en Emiratos Árabes Unidos, en la ciudad de, de Abu Dhabi, está, el palacio presidencial, que bueno, así, arrasó con todo, arrasó con todo, es un lugar muy bonito, pero ya, no es el palacio, más impresionante. Este es Dar, Sisaid, que es uno de los palacios, también más bonitos, de Marrakech, es un, en la actualidad, es el museo, de las artes marroquíes, igual, si se dan cuenta, esto fue construido, con un patio interior, para que la gente se lavara, siempre, siempre lo vamos a encontrar, es parte de la arquitectura, de la arquitectura islámica, ¿sí? El islam, muy, muy metido aquí, esa es la mezquita Couturía, entonces, también es un ícono de la ciudad, es una, es una del, es una de las más importantes, el minarete, puede verse desde cualquier parte de la ciudad, tiene casi 70 metros de altura, esto es, un lugar que se visita, siempre, y este es, ya, es lo mismo, pero vista desde la tarde, y ve, lo soleado aquí, ¿sí? Los colores, los colores con los que nos llega el sol, esta, yo esta plaza de Gema, el Fna, es, es un lugar fascinante, es el verdadero corazón de la ciudad, la gente, los puestos, la vida, y esto se aprecia más, en la noche, porque durante la mañana, hace mucho calor, entonces, la gente vamos, en la tarde, la gente va en la tarde, en la noche, para disfrutar esto, ya sin tanto calor, entonces, y vamos a encontrar, y una cosa que a mí, siempre me llama la atención, son, los techos de los, de estos sitios, se dan cuenta, todos los techos son iguales, mismo color, misma forma, mismo, misma estructura, mismo todo, aquí, desafortunadamente, nosotros, que también tenemos, ese tipo de tianguis, los techos son de cualquier color, cosas rotas, pero aquí, hay una estructura, muy, muy bien, muy bien pensada, y esto lo han declarado, en la UNESCO, patrimonio oral, e intangible de la humanidad, por algo será, de, de los lugares, que se tienen que visitar, es este, y vamos a encontrar, cualquier cantidad de cosas, un paseo, obligado, esa es otra de las vistas, de una, de un hotel, de Marruecos, y luego, que hacer, en, en otros momentos, si, de repente, vamos a, tenemos días libres, tenemos cosas para, tenemos un momento libre, bueno, que vamos a hacer, bueno, yo les voy a decir, siéntense, mire, padrísimo es sentarse, en las, en la barra que está allá, para tomar, un té, en el Café Maure, este, está en el Cashback, que es la parte antigua, de la ciudad, y tiene unas vistas, muy bonitas, y entonces, si nos sentamos, no en nuestra silla, sino, pegado allá en el, de aquel lado, podemos, tomarnos un café, y estamos viendo, una vista, extraordinaria, de la ciudad, entonces, un lugar, muy recomendable, para, en esos momentos, que tenemos libres, vamos a ir, también podemos visitar, un jamán, este es un baño, baño turco, o baño, árabe, o turco, aquí, que es lo que, es un lugar para relajarse, para, estar muy a gusto, y que es este sitio, aquí, un, es un baño, es un baño turco, y aquí, que hay, pues que, si queremos, si queremos, alguien nos puede asear, si no, nosotros nos aseamos directamente, son lugares muy buenos, y todo va a depender, también del precio, si, de, de lo que puede, de lo que puede costar, uno muy barato, uno muy caro, este, este, Amán, o Amán, es uno, es uno de los más caros, entonces, hay muy baratos, como todo, verdad, un baño público barato, que nos va a dar, aquí, uno, este es uno de lujo, y también podemos hacer, en nuestros momentos libres, un paseo marítimo, se pueden practicar, deportes de playa, el surf, el wide surf, el jet ski, bueno, se pueden hacer muchísimas cosas, en nuestros momentos libres, o, en Fez, visitar los socos, aquí podemos visitar, los socos de Fez, que aquí hay, cualquier cantidad de cosas, para comprar, la cerámica, la quisaría, con todo tipo, de artesanía local, el soco de la almería, bueno, hay todo lo que uno quiera, y, si lo vemos aquí, más o menos al lado izquierdo, ven la piel, que se trabaja, aquí hay piel, así, como para dar y regalar, entonces, va uno pasando por los pasillos, y huele a piel, huele a piel, los pasillos huele a piel, cuando caminamos por ahí, estamos oliendo a piel, aquí está, aquí está un poquito, más desalojado, pero también, es parte de un soco, este, el Art Nagy, aquí vamos a encontrar, es un centro artístico, donde se puede aprender, ver el proceso, de la producción, de esta cerámica, entonces, podemos pasar un momento ahí, las personas que les interese, pasan, hacen, hacen un, un platillo, un plato, lo hacen, y, después, lo recogen, para que quede bien seco, lo tienen que meter a un horno, y ya, queda muy bien, pero, lo podemos aprender, luego, en Marrakesh, en un día libre, también, que vamos, vamos al jardín de Majorelle, este es un, este lo diseñó, un señor francés, de apellido Majorelle, ahora, los dueños son, de este jardín, aquí hablan del jardín, pero, realmente, de lo que la gente disfruta, es de la casa, porque ahora, es de la, es de Yves Saint Laurent, de los dueños, de Yves Saint Laurent, si vemos este jardín, realmente, no representa mayor cosa, pero, lo toman mucha gente, porque, aquí, los invitados, de esta firma francesa, los invitan a pasar, unas vacaciones, en Marrakesh, entonces, de repente, vemos a, ahí, en la terraza, o afuera, a personalidades, a gente que, uno, solamente ve en revistas, y en películas, este, este, podemos tomar, un té, en, en esta, en este, Real, hablamos hace mucho, un rato, de Real de la Mamoiña, este, este lugar, es un lugar, súper elegante, para entrar, hay un código de vestimenta, no se permite, que uno entre, con zapato tenis, o sea, no, no, es un lugar elegante, es un lugar, como para decir, a, a unas personas, que van, ¿sabes qué? Ve a este lugar, disfrútalo, paseate, ponte tus mejores galas, que llevas en el viaje, y vas a sentirte, súper cómodo, en este sitio, o también, podemos hacer una visita, a Esaúira, que, esta es una ciudad, una ciudad portuguesa, que está, para llegar, tenemos que pasar, los bosques de árboles, de argán, que son los que producen, el aceite de argán, que se vende mucho, mucho, en Marruecos, y, podemos, llegar, y que nos den un paseíto, por aquí, en una de estas lanchitas, o, podemos ir también, al valle de Aurica, este, está, aquí vemos ya, una de las montañas, Tocal, que, ya les hablaba, de una, una altura, esta tiene 4200 metros, ¿sí? Y desde aquí, ya vamos a ver, las cimas, de los valles, del Gran Atlas, ya habíamos hablado, del Gran Atlas, que, es toda esa cordillera, que atraviesa, parte de Marruecos, entonces, y aquí está, este sitio, que es, el Monte Tocal, y está, el Casvá Ductal, que es una fortaleza, ecoturística, aquí se puede, puede ir uno, puede ir uno, a, 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 a tomar un, un refrigerio, a estar ahí, ya, ya, aquí, ya el clima, totalmente cambiante, vean, nada más, cómo está cubierto de nieve, o visitamos la, esta mezquita, la, quizámos Osasate, este es, este es uno de los paisajes más bellos, este, estas fortificaciones, perdón, no es una mezquita, es una fortificación, entonces, aquí podemos, pasear, ir, conocer, y hay también, otros lugares, que no son, de esta parte, de los lugares tan, reconocidos turísticamente, pero, que es importantísimo, que se conozcan, es el Tanger, siempre hablamos del Tanger, el Tanger, que es, una ciudad que tiene muchas, eh, leyendas, y todo esto, y, fíjense, una cosa interesante, eh, en la, mitología romana, este, esta ciudad, tiene mucho que ver, porque, se supone, que fue fundada, por Anteo, el hijo de Nocturno, y este Anteo, le dio, el nombre, de su mujer, que se llamó, Tangis, ¿sí? De la nuera de Nepturno, digamos, entonces, imaginémonos, qué importancia tiene, desde hace cuantos años, esta ciudad, es la ciudad de Tanger, bellísima, un poco retirada, porque, aquí también hay que hablar, de los días, que podemos tener, no, no hay que decir, visitamos esto, 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 si quieren visitar Marruecos, igual que México, ¿no? No podemos visitar todo, en un mismo momento, o depende de los días que queramos, entonces, como cualquier otro, otro país, se puede dividir, está en dos partes, ¿no? La norte, la sur, esta es una de las visitas, una de las ciudades, más, más interesantes, el Tanger, esta es otra vista de Tanger, este se llama Chefchoa Ken, que es, vean la ciudad, es una de las, estas casas blancas azules, las hacen, de verdad, es una ciudad hermosísima, es, es hermosísima, aquí vemos, a mucha gente, muchos, muchos pintores, que se vienen y se inspiran, y toman estas, estas vistas de la calle, la gente pinta las paredes, varias veces al año, la mantienen, muy, muy bien, es uno de los lugares, más interesantes, para, para visitar, esta ciudad, vean nada más esta vista, aquí, aquí estaban esperando, para la comida, y desde esta casa, pedimos permiso, para que, nos permitieran tomar una foto, y nos permitieron tomar la foto, entonces, aquí, vemos, vistas, hermosas, esta es Casa Blanca, Casa Blanca, de, que hablaba en un principio, de la película Casa Blanca, tiene muchas cosas para, para ver, esta es una ciudad, que está ligada, a la historia, a la historia mundial, al arte, bueno, aquí, pues ya llevamos, ya platicamos, de la película de Casa Blanca, que por eso, es la película, de Casa Blanca, ni se firmó en Casa Blanca, ni nada, se firmó, en Hollywood, y el aeropuerto, de la película Casa Blanca, fue, el aeropuerto, que está, en lo que le llaman ahora, Orange County, cerca de Los Ángeles, no, no se firmó para nada, en Casa Blanca, pero, finalmente quedó esto, pero una de las cosas interesantes, que tienen, porque, de, de gran historia, porque, en 1943, aquí, en Casa Blanca, se reunieron, el presidente de Estados Unidos, en plena guerra, el presidente Roosevelt, el presidente, y el primer ministro británico, Churchill, Winston Churchill, y se, se decidió la invasión, a Normandía, lo que le llamaron, el día de, entonces, los servicios secretos, de Hitler, dicen, que cuando, habían escuchado, que era Casa Blanca, pensaron, que iba a ser, en la Casa Blanca, de Washington, y jamás, imaginaron, que, el presidente Roosevelt, y el primer ministro, Churchill, se iban a juntar, aquí, en Casa Blanca, engañaron, y, después de esto, se dice, con la, con la invasión, del día de, se ganó, los aliados, ganaron la segunda guerra mundial, esta es otra parte, de Casa Blanca, esta es la corniche, si, este es un paseo, muy atractivo, y al fondo, está el faro de Hank, es, aquí, aquí podemos encontrar, cualquier cantidad, de, de lugarcitos, para comer, tomar un, un café, un té, aquí, es un paseo, hermoso, con una vista al mar, divina, el palacio, el palacio real, entonces, esto, está en la medina, en una nueva medina, en el Jabús, se encuentra el palacio real, de Casa Blanca, entonces, aquí, aquí está, en los años 20, fue, lugar de residencia, del rey marroquí, y este es, y esto, otro de los lugares, según usted, obvio, que aquí, lo estamos viendo, en invierno, y ponemos esta foto, porque, esta está situada, en las montañas, del Alto Atlas, a 1700 metros, de altura, y, la fundar, los franceses, esta ciudad, porque hacia abajo, mucho calor, se subieron, para que no les diera, mucho, mucho calor, tener un clima, más, tranquilo, y, y ahora, es una de las ciudades, más limpias, la conocen como, la pequeña Suiza, allá en, allá en Marruecos, y esta es una, una foto, de cómo se ve, en, en otra época, ya no, en la época invernal, pero, si las casas, se ven totalmente diferentes, o, vamos al desierto del Sahara, también, a las gargantas del Todra, esto está un poquito retirado, todavía, esto está en el alto, en los, en los altos atlas, y todavía, es un, es un destino muy popular, ha crecido, pero, el problema que tenemos, que está un poquitín, bueno, no un poco, está retirado, está retirado, de, de otros lugares, entonces, tendremos que buscar, mucho tiempo, bastante, bastante tiempo, dedicarle bastante tiempo, para visitar, este sitio, las gargantas del Todra. Este es, Merzogoa, entonces, ya les platicaba, cuando salimos, para hacer un paseo, entonces, podemos caminar, por estos lugares, es un, es una visita, que se hace, regularmente, de unas tres horas, no podemos estar más, de que salimos del hotel, a que regresamos, en tres horas, porque el calor, de repente, es abrazador, y no estamos, ni siquiera acostumbrados, a este tipo de cosas. Los que van llevando, los camelleros, con esas túnicas, largas y gruesas, se protegen mucho del calor, porque el calor, el calor del cuerpo, aumenta, entonces, ellos no sienten, tanto calor de acuerdo. Bueno, y aquí vamos a hablar, de los itinerarios, que tenemos, que, para que se den una idea, uno que le llamamos, ciudades imperiales, de ocho días, siete noches, Casa Blanca, Rabat, Fede, y Marrakech. Este es uno de los, se sugiere, porque cualquier tipo, itinerario se puede hacer, y en cualquier, tipo de hotel. Este es el, el Grand Tour de, el Grand Tour y Cashback, entonces, entonces, aquí, tenemos Marrakech, Urzarsate, Sagora, Orfut, y Tinge. Entonces, es otro de los recomendados. Este es otro de los recomendados, y, Descubriendo Barrocas, es un tour más largo, pero vamos a Casa Blanca, a Rabat, a Megnes, a Fes, Orfut, Tinguir, Urzarsate, Marrakech, Urzara, Safi, y el Hadida. Entonces, es un tour más completo, pero, como digo, todo va a depender del tiempo, que uno, que uno quiera dedicarle a la visita. Bueno, pues esto es, vamos a dar una, vamos a pasar una, este breve video. ya para, para despedirnos. No sabemos por qué el video salió así, tan borroso, pero, aquí nos podemos dar una idea. Tratamos de arreglarlo. Como siempre les digo, tenemos, si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, nos pueden mandar por correo electrónico, a nuestro correo, que es valero, arroba, valeroviajes.com. Con muchísimo gusto les contestamos todos, les aclaramos dudas, les damos información adicional, les preparamos algún itinerario, o sea, lo que, lo que se vaya a necesitar. Bueno, pues esto fue, Marruecos, y, les invitamos, a suscribirse a nuestro canal de YouTube, de Valero Viajes, denle un like, para que estén ahí, que estamos, estamos nosotros, todos estos videos, se están subiendo, a YouTube, se están subiendo a YouTube, este debe estar listo, hoy debe estar, ya la semana entrante, debe estar listo, preparado, para que, todos ustedes lo, lo, lo vean, y, así, así ya tengan mayor información, aquí se están subiendo todos, todos, todos los, eh, los itinerarios, de los cuales hemos venido platicando. Y, pues, muchísimas gracias, aquí aparece, nuestro correo, valero, arroba, valeroviajes.com.